Así, a los cubanos, acompáñenlos. Caballeros, estas dos últimas semanas de diciembre en Cuba son fiestas, fiestas grandes. Fiestas en los centros de trabajo, fiestas en las casas particulares, fiestas en la calle también. Claro, no hay una cosa muy importante, el clima. Porque el calor fuerte, 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 se va. Y el frío nunca es tan fuerte como que no podamos celebrarlo. Así que lo celebramos así, al aire libre. Con una agrupación como esta, caballeros, qué rico es. Además, este mes de diciembre, no la última quincena. Desde antes, las fiestas religiosas, Santa Bárbara, San Lázaro, luego las navidades. Y las otras festividades, el Día del Educador, el Día del Trabajador de la Cultura, y el día 31 de diciembre, señores. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Rico, rico, rico! Para gozarlo. Y luego, a esperar el primero de enero, luminosamente surge la mañana. Baila, guay, también, Elena, porque el ritmo es cosa buena. ¡Lleva, baila, lo guajiro! ¡Lleva, baila, 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 baila! Porque no entró el monturo. Lo quería, para gozarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!